Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango No me acuerdo que es un buen gallo, con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su casión En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan Con la música ranchera, presentándose en las plazas En la feria de San Marcos, su estado representaba Y arre porque nos alcanzan, entre espuelas y caballos Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Yo siempre me acuerdo Su vicio son las charreadas, cariños y cabalgatas A todos y todos los paisanos, en la Unión Americana Transmite nuestra cultura, de mi tierra mexicana Desde el sur de Nuevo León, pasando por Tamaulipas Al estado potosino, transmitiendo su visita Y entre espuelas y caballos, arriba mi Tamaulipas Al estado potosino, transmitiendo su visita Y entre espuelas y caballos, arriba mi Tamaulipas El en el sur de Nuevo León, pasando por Tamaulipas Gracias.